Hola a todos, CalmaJotaC me ha acabado de subir otro vídeo, os voy a poner la primera parte de las cosas de Nanatsu Mutansai o de los sitios de fiscos capitales Comenzamos Número 1 Van nació el día 14 de febrero que también es el día de San Valentín Número 2 Van tomó el elixir, bueno el beso que le dio Elaine, que es el elixir igualmente A la edad de 23 años Número 3 King nació el día 1 de abril que en algunos países es el día de los inocentes Número 4 Van y Meliodas llevan haciendo pulsos desde hace más de 10 años y llevan 700 Número 5 La única cicatriz que tiene Van se la hizo Meliodas Número 6 A Diana le dan miedo los insectos Número 7 A ver esta es muy fácil pero lo tengo que decir igualmente King y Elaine E Elaine son hermanos Número 8 Eso significa que King y Van son Cuñados Bueno sigo Número 9 El nombre completo de King es Reyada Arle King Y para terminar de número 10 Diana mide en realidad 9 metros con 24 centímetros Y uno como dice ella de 8.8 Bueno hasta aquí el vídeo de hoy Y no queda suscribirse si os gusta un poco más Y os subiré a la segunda parte dentro de muy poco Y un poco más